Este caballero que ustedes ven en pantalla es el abogado, Juan Humberto Vázquez Laguna. Por muchos años se desempeñó como titular del juzgado mixto de Tarapu. Sobre este caballero han pesado serias denuncias e investigaciones en la vía administrativa que conllevaron a que sea destituido del poder judicial. Sin embargo, hoy por extrañas circunstancias estaría a punto de volver a la judicatura. Para entender esta historia, es necesario tener en consideración los casos en los cuales Vázquez Laguna se vio envuelto. Walter Francisco Ángeles Bachel, actual presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, investigó un hecho presunto de corrupción del juez mixto de Taraputo, Juan Humberto Vázquez Laguna. Yo soy magistrado en el distrito judicial de San Martín desde el año 1998. Asumí la titularidad en el año 2002 y del año 2004 hasta el año 2006 estuve trabajando en la OCMA en Lima. El 2007 cuando regresé a San Martín tomé conocimiento de irregularidades que se estaban produciendo efectivamente en la ciudad de Tarapoto. En uno de los casos intervino y envié lo actuado ante la ODECMA San Martín para que se hagan las investigaciones. ¿Qué caso fue? Fue un caso por la naturalización de vehículos importados. Eso, en el conocimiento de mi labor jurisdiccional, originó que se informara, se pidiera a la ODECMA en el inicio de investigaciones, lo que concluyó posteriormente con la destitución del doctor Vázquez Laguna. ¿Qué se le probó, doctor? Bueno, allí se le probó que había parcialidad y una actuación irregular. O sea, ¿posibilitaba de que estos vehículos entraran sin ningún problema, doctor? Bueno, de eso se trataba. Eran vehículos que se nacionalizaban, que venían del extranjero y que no cumplían con todas las normas administrativas que se establecen para el caso de importación de vehículos. Y vía judicial se conseguía las inscripciones en los registros públicos. Y esos vehículos, que yo me acuerdo, creo que entraban por la parte de la serranía del Perú, ¿no? Bueno, la verdad no recuerdo en estos momentos, porque ya varios años, creo que era por el puerto de Matarani, si no me equivoco. Ese fue uno de los casos que determinó se le aplique la sanción de destitución. En efecto, en apariencia, el magistrado Juan Humberto Vázquez Laguna dispuso el internamiento de vehículos usados con una antigüedad mayor a cinco años, contraviniendo lo previsto en el decreto legislativo 017-2005 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el 042-2006 de esta misma institución del Estado. Pero no solo esto. Vázquez Laguna también habría inobservado, según el Consejo Nacional de la Magistratura, los artículos 10 y 15 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular. Hasta donde se sabe, la defensa de Vázquez Laguna ha presentado un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, valga la redundancia, estando el caso en espera a su votación en el máximo organismo de justicia del país. Pero hay más de Juan Vázquez. Posteriormente, en una visita que también se le hizo al señor Vázquez Laguna, cargo de Quín Habla, cargo del Loto Vargas, cargo del Loto García, se levantaron también cargos por los embargos que se hicieron sobre cuentas del gobierno regional. O sea, él había posibilitado de que estas cuentas, digamos, se puedan cobrar. Se embargan, se han embargado montos, pues, entiendo, de 4 o 5 millones de nuevos soles y se han entregado esos montos, ¿no? ¿Y estos cobros serán irregulares? Bueno, nosotros hemos considerado que existía irregularidad en la tramitación y así lo ha confirmado, en todo caso, la Oficina de Control Distrital y han pedido la destitución del juez Vázquez Laguna por parte de la ODECMA de San Martín y ha sido elevado a Lima. ¿Al Consejo Nacional de la Magistratura? Eso es lo que el seguimiento que nosotros en estos momentos estamos haciendo. O sea, tenemos, por tanto, dos pedidos de destitución. Uno que ya se ha formulado, ¿no es cierto? El otro que está en la Oficina de Control de la Magistratura en Lima, que tenemos que averiguar. Y entiendo que hay hasta un tercer pedido de destitución donde yo ya no he intervenido, pero que justamente estamos recopilando información. Juan Humberto Vázquez Laguna no solo tendría los pedidos de destitución, sino también un proceso y condena. Y además existe una sentencia condenatoria. ¿Por qué caso, doctor? Es por un caso de un beneficio penitenciario y en ese proceso se encontró responsabilidad al juez Vázquez Laguna y se le ha impuesto también una condena y que ha sido impugnada y se encuentra en la Corte Suprema. ¿En casación hay algo, no? Sí, en casación. Efectivamente, la condena a la que hace referencia el presidente de la Corte tiene fecha 7 de noviembre del 2012 de la Sala de Apelaciones de Boyobamba por el delito de prevaricato en agravio del Estado Poder Judicial, según el diario Correo. En esa ocasión se le impuso la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad con el carácter de suspendida en su ejecución. Este caso se encuentra en apelación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema presidida por el doctor Javier Villaestein. Lo cierto es que el primer caso de los vehículos que habrían ingresado ilegalmente al país hoy se estaría por resolver en el Tribunal Constitucional. Ante esto, el Consejo Nacional de la Magistratura ha alertado a través de los medios de comunicación de alcance nacional que este exmagistrado vuelva a la judicatura por algunas extrañas influencias. Todo esto nos está causando en estos momentos preocupación porque ha aparecido en el diario Correo una nota donde se señala expresamente que el CNM, o sea, el Consejo Nacional de la Magistratura, teme reposición de jueves destituidos. Esto ha aparecido el día 20 de agosto. En razón de ello, la Corte, a por mi persona, se está dirigiendo a las autoridades competentes también para tomar conocimiento sobre esta situación. Porque lo que tiene que quedar claro es que en el propio Distrito Judicial de San Martín nosotros lo que sí tenemos claro es combatir la corrupción. Y no sería correcto ni beneficioso para nuestra Corte ni para la población que un magistrado destituido como el juez Vázquez Laguna regrese a prestar servicios. Eso realmente nosotros no estamos de acuerdo. ¿Vázquez Laguna era un magistrado titular, digamos? Sí, un magistrado titular, efectivamente, sí. O sea, ¿podría ser repuesto mediante que una medida cautelar o simplemente se levantaría todas las sanciones? Sí, es cierto, pues todo lo que se está anunciando aquí en el periódico, en el diario Correo, sería pues esto realmente contraproducente para los intereses de la Corte Superior de Justicia de San Martín y para el propio pueblo sanmartinense. Según se sabe, el ex magistrado Juan Humberto Vázquez Laguna tendría como defensor al abogado Carlos Chipoco, asesor nada más y nada menos que de la Comisión de Justicia del Congreso de la República. Se espera el Tribunal Constitucional evalúe el caso y no se permita que magistrados cuestionados hagan más daño al sistema de administración de justicia del país.